hola qué tal amigos en el vídeo de hoy vamos a ver esta cerradura de palanca es una cerradura antipánico entonces aquí tenemos esta cerradura antipánico yale aquí podemos ver que tiene un orificio y vamos a ver cómo extraer la palanca ya que esto trae una clave para hacer la extracción entonces aquí podemos ver que tiene una manija que es muy es fina y es gruesa y entonces en la parte superior tenemos el orificio aquí vemos que ya han intentado extraerla pero no han podido hacer la extracción correctamente entonces lo que hacemos es aquí podemos ver que con la llave en posición inicial no nos extrae esta parte no nos deja extraer entonces lo que debemos de hacer es rotar ubicar la parte interna del rotor en posición correcta para que la llave pueda girar a este lado si no no nos gira entonces le hacemos la rotación y ya la llave nos gira correctamente ya se desbloquea y podemos hacer el giro del cilindro para así hacer la extracción de la palanca entonces hay que tener en cuenta la rotación de el testigo de la parte interna para poder hacer la rotación con el cilindro para esto sirve para hacer los cambios de claves cambios de guardas o los arreglos pertinentes que tenga que hacer en este caso a esta cerradura se le había hecho un soldado en la parte interna para poder que funcione ya correctamente ya ingresamos bien la palanca y le hacemos empujones para que quede bien fija espero que sea de utilidad por si les toca hacer algo en estas cerraduras anti pánico que son las que se ponen en las puertas de los edificios con chapa esta chapa viene siendo una cerradura yale no olvides suscribirte al canal regala nuestro like y nos vemos en un próximo vídeo